Y compañera de camino, compañera de búsqueda, nos hemos pegado unas conversadas, unas filosofadas que creo que con muchas amigas de toda la vida no he llegado a semejante preocupidad. Audios de cinco minutos y yo perdón por el podcast y ella me responde con uno de cinco y medio. Y así nos hemos ido conversando una situación que podría parecer, no sé, cotidiana, normal, que no es normal, todo es normal, que ella vivió el año pasado y que me gustó mucho en diciembre, como que haciendo un cierre de año, decías, mucha gente me ha preguntado y no quiero hablar, no estoy lista. Y bueno, se nos fue medio año estando lista, ya hicimos un primer intento de grabar este episodio y creo que hoy es un día perfecto para rehacerlo, desde un lugar de más paz, desde un lugar de más certeza, desde un lugar de cuidar lo que pertenece a la intimidad y compartir aquello que de verdad tiene un sentido para los demás, porque siempre tiene que haber una parte de intimidad en la vida, por más pública que uno decida hacer un pedacito de su vida, el absoluto derecho a la intimidad es lo que no tiene nada que ver con los demás y en lo que tiene que ver con cuidar a la gente que uno ama, porque yo creo que siempre se ama en presente y eso es una de las lecciones de nuestro episodio de hoy. Entonces, vamos a empezar, bienvenida a la ala abiertamente y gracias por abrirte y por venir en este día con esa disposición hermosa. ¿Ahora sí? Hola Ana. En el saludo ya me explicaste todo. Sí, siempre estoy haciendo un poquito de susto. ¿Nos puedes explicar, por favor, un poco quién eres, a qué te dedicas, qué haces, quién es ese ser humano que está detrás de Sinculpa, por favor? Por favor, primero hablemos de Laura, simplemente Laura, y luego hablamos de tu qué hacer. Listo, Laura. Soy Laura Garcés. Como tú decías, me conocen como Lala o Sinculpa, por favor. Digamos que pensé qué decirte y soy un ser humano en construcción. Justamente ahorita llegando como a la mediana edad, ando en el tema de quién soy, qué quiero ser de acá para adelante, cómo quiero vivir esta segunda etapa de la vida. Entonces, bueno, nada, estoy acá en construcción y me dedico a crear contenido para redes sociales y soy coach en cambio de hábitos. A filosofar también en redes sociales contigo y con las que se estudian. Las y los, porque estamos en la campaña de dónde están los hombres, filosofas con hombres. Sí, y sabes que he conocido unos hombres tan chéveres, tan chéveres, tan chéveres últimamente. Y no en tono coqueteo, porque me dicen todas las mujeres solteras de este mundo y sobre todo las teen, o sea, 25 para abajo, yo les digo teen, aunque no lo sean, que la dinámica de salidas es por Instagram. No, no sé si es como en conversaciones, retiros, grupos de amigas que me cuentan, ah, estuve en el tema de Borja o alguien que conocí hace poco en un retiro. Y como ver hombres, de hecho en el retiro que estuve hace poco había muchos más hombres que mujeres y era muy lindo porque generalmente somos más mujeres que hombres. Entonces, no, muy chévere. No vi los ojos tanto con ellos, pero sí ha empezado a pasar. El fin de semana le conté a algunos de mi familia que iba a hacer este episodio contigo y me dijeron, ¿por qué tan charo sin culpa, por favor? Entonces yo le dije, no, pues porque cuando habla de hábitos y todo, pues hay una cantidad de culpa, me imagino que era el tema de alimentación, pero ¿por qué sin culpa, por favor? Precisamente por eso, porque yo llevo una vida de bienestar hace muchos años y la gente siempre me preguntó desde la culpa, ¿cómo hago para tener el cuerpo de esta manera? ¿Cómo hago para no comer y no engordarme? ¿Cómo hago para...? Pero siempre es desde la restricción, como desde el lado negativo. Es que comí, entonces tengo que hacer más ejercicio. ¿Cómo hago para que no me provoque el dulce? Sí, como desde la culpa de que te guste, lo que generalmente se pone como prohibido en la gente que se dedica a lo tuyo. O si me gusta y me lo como, tengo que ir a resarcir a un gimnasio la culpa o tengo que dejar de comer ciertas cosas como para resarcir ese pecado. De hecho, desde que lo conversamos o desde que lo hablamos, lo mencionamos mucho en las conversaciones, es que yo pequé el fin de semana y me comí una pizza. O es que tengo mi chip milk como mi comida premio, como ves que el resto de la comida es horrible así de... Sí, que te toca un día de waffles del equipe pues como para darte el premio de lo maluco que pasaste para la semana. Sí, exacto, toda la semana. No, qué tristeza. Que viene también desde la... Si nos vamos a un poquito a ese tema, desde la educación que nos dan desde pequeños. Te comes eso y cuando te lo comas te doy un bombón. Entonces nosotros vamos al adultez con esa misma información. Yo me lo como pero me doy el bombón y que para cada uno será diferente. Una rumba, un pastel, no sé, tantas cosas así. Un vino, sí, un trago. Entonces se llama sin culpa por favor, por eso, porque quiero invitar a la gente a vivir en bienestar. Al principio comenzó solamente con la alimentación, a vivir este proceso tan chévere que es tan lindo sin que haya culpa, sino más conciencia. De verdad, soy consciente de lo que hago a mi cuerpo sin castigarlo y sin castigarme, desde la mente también. Entonces desde la conciencia somos más amorosos, entendemos el porqué del hacer de las cosas. ¿Por qué quiero hacer ejercicio? ¿Por qué quiero comerme esto? ¿Por qué quiero meditar? ¿Por qué? Porque digamos que en Medellín hemos llegado a todo este mundo de bienestar, por ejemplo, porque mucha gente llega, entonces tengo que hacerlo para pertenecer. Entonces cuando voy a mí y me pregunto por qué, pues mi por qué es el que me va a sostener en el tiempo llevando esos hábitos que quiero llevar. Entonces es como una invitación desde el nombre. Entonces vívelo y además sobre la vida también, disfrútate la sin culpa. Uy sí, uy sí, qué bonito eso. Bueno, ahora sí el tema que nos tiene por acá. ¿Cómo llega el huracán a tu vida? El huracán del cambio, del cual no se salva absolutamente nadie y a todos nos llega disfrazado de, digamos, de situaciones distintas. A mí me da mucha risa cuando yo hablo de las crisis de las personas y es que algunas personas, mi crisis le parecerá como, sí, eso es una bobada, qué película la que te pegaste. Y para otra persona una enfermedad, la tumba, la cama, para otra persona un despido, para otra persona una quiebra económica. Nuestros retos son de nosotros precisamente porque son el examen que no somos capaces de pasar o que creemos que no estamos preparados para una prueba de ese tamaño. La tuya cómo llegó, de qué manera, inesperada o más o menos intuida, o llevabas años haciéndote la boba, o cómo sucedió, o sea, qué pasó, quién era la pre-Laura, y cómo llegó ese golpe contundente de, aquí están cambiando las cosas, para que después podamos hablar de esta post-Laura. Listo, antes de comenzar, muy importante lo que dijiste porque incluso nosotros mismos nos invalidamos, invalidamos las emociones y las situaciones que nos están pasando y creemos que no son tan importantes y pues para cada uno de nosotros será importante lo que es importante, ¿cierto? Para continuar, hay una crisis de pareja, ahí nace todo de lo que vamos a conversar. Durante algún tiempo me estuve haciendo la de las gafas o la loquita, la ciega, la que no estaba pasando nada, pero sí estaba pasando. Empieza a pasar una crisis, empiezo a vivir una crisis de la que ya no somos capaces como de, no de salir, sino la que ya no queremos como contener. Entonces llega un momento decisivo de nuestra relación, estamos hablando de una relación de pareja. Larga, importante. Sí, importante. Además en esa década en la que uno cree que este ya es el de toda la vida, porque si fuera el novio de los 15 a los 20, uno dice, ay, estaba ensayando, estaba aprendiendo. Bueno, sí, llegó incluso a mis 29 años, entonces fue el que pensé que iba a ser la persona con la que iba a compartir, sino toda la vida, porque digamos que esa percepción me cambió después de esta situación, sin mucho tiempo de la vida y sí me imaginé siendo viejitos juntos, que obviamente eso durante el tiempo fue cambiando, pero fue una relación importante, sí lo fue. Llega entonces la crisis para los dos, queriendo como salir, pero muertos del susto, qué va a pasar, qué vamos a hacer, si vamos a ser capaz, no sé, cómo lo vamos a afrontar socialmente. Digamos que cada uno desde su vivencia, porque se conversaba de la crisis como pareja, pero no de lo que el individuo sentía como en su, en la privacidad de su ser. Un segundito, porque había que enfrentar algo socialmente, porque ya había palabras mayores tipo, nos vamos a separar, o porque... Sí, claro, de hecho, yo soy la que llevo este tema a la casa, así lo considero yo en este momento, empiezo, yo voy a terapia hace muchos años, empiezo a conversar con la psicóloga y ella me dice, bueno, creo que es momento de que vayamos pensando que hay que tomar una decisión, y yo me muero del susto. Y llevo el tema a la casa y le digo, bueno, si vamos a seguir viviendo como estamos viviendo ahorita, creo que va a llegar el momento de separarnos. Vivíamos súper chévere, súper rico, digamos que éramos muy buenos amigos, estábamos compartiendo un apartamento, ya era un tema que se tocaba como, ay, qué pereza vivir así, como siendo buenos amigos, donde todas las dinámicas funcionan, pero donde no hay pareja, donde para afuera de pronto sí hay pareja porque igual viven juntos, porque igual van a las reuniones familiares, salen a comer, se van de viaje, se toman fotos juntos, pero internamente ya no hay esa pareja que se conecta. Yo sí estuve buscando cómo rescatar eso, pero digamos que la crisis, pasamos por varias crisis durante toda la relación, y ya esta nos cogió de, no sé, cara a cara a decirnos, bueno, qué quiere cada uno con su vida, porque digamos que viéndolo en retrospección, es como eso, que la vida nos cambió a los dos y que nos enfrentó a tomar decisiones importantes a los dos. Bueno, aquí tengo muchas cosas, lo primero, esto lo dice Esther Pérez, la terapeuta, y es que las relaciones que tuvieron nuestros abuelos y nuestras abuelas, eran relaciones que en el punto en el que tú y yo estamos, ya no tenía que haber relación de pareja, y estamos hablando de sexualidad, conexión, porque pues a los 40 años ya eran viejos, eran abuelos, el señor de pronto trabajaba todo el día fuera de la casa, la señora estaba hasta la coronilla de atender 8 o 10 niños, ya estaba mayor realmente, y no había ningún interés de conectar de esa manera, o sea, eran compañeros de vida, si es que, porque algunos ni siquiera se querían, o sea, se despreciaban, pero pues había muy lo que tú dices, que incluso una amiga, y la menciono porque valoro tanto lo que me ha enseñado en la vida, ella se llama Natalia Parto, que ya pasó por acá, ella me decía que hay dos maneras de vivir, hay una en la que adentro de la casa hay mucho estrés, mucha tensión, mucho dolor, pero afuera todo es bombos y platillos, como, ay, ustedes son una pareja deliciosa para estar con ustedes, son muy rumberos, son muy animados, siempre dicen que sí a todo, y hay otra en la que muchas veces somos incluso una pareja socialmente antipática, pero que cerramos la puerta, adentro hay un paraíso, entonces quieren hacer algo, no, nosotros estamos acá en la casa rico, o sea, nos gustamos tanto, nos compenetramos tanto, conversamos tan rico que, no es que ni un llamamos a lo social, sino que no es el plan A, porque hay suficiente, y eso es muy escaso, hay más de lo otro, entonces todo el tiempo es plan, plan, invitemos A, y también es una forma de escapar, y yo creo que en gran parte por eso la cuarentena fue tan decisiva para tantas relaciones de pareja, nos quitaron el cine, la rumba, entrar con los amigos, los viajes, y quedamos en esa soledad miedosa de somos dos y ya no nos queremos ni mirar a los ojos. Y sobre todo como individuos, no solo como pareja, porque para mí la cuarentena y la pandemia, estar en casa fue un regalo impresionante, y para él, por ejemplo, era que le gusta más la calle, era... Desesperado. Sí, poco conveniente estar ahí todo el tiempo, con los mismos temas, en las mismas paredes, entonces como individuos también uno se comporta diferente, y claro, como individuos eso se traslada a las relaciones. Yo te he dicho muchas veces que te admiro porque... por mil cosas, pero una de ellas es que creo que lo más fácil era quedarte y seguirte haciendo la boa porque la desbaratada de todo lo demás, la casa, la explicación uno, dos, tres y cien mil, digamos que de alguna manera te conviertes en un ícono para mucha gente que te sigue y quiere ser Laura, o que sigue tus historias, tus viajes, y tener que dar explicaciones es muy maluco, porque es como que uno le debiera a todo el mundo y tiene que ir a deshacer cuentas en todas partes. Sin embargo, yo creo que una vez te aceptas esa crisis con ayuda de tu terapeuta, porque de pronto ella te ayuda a poner en palabras y ya no te puedes mentir a ti misma, pones la conversación en la mesa, ¿qué pasa? Pongo la conversación en la mesa y se empezó a hablar del tema. De lo que no queremos hablar. De lo que no queremos hablar. De todas maneras, yo he sido una mujer muy comunicativa, entonces... Y muy reentera. Sí, no me guardo nada, entonces prefiero ir, y esto es lo que me pasa, esto es lo que me está pasando, así no quiero seguir, si queremos seguir hay que cambiar unas dinámicas, y empezamos como a pensar esto, y en algún momento él toma la decisión de decir, bueno, se puso sobre la mesa y hay una despedida, es una despedida, digamos que, aunque ya se había puesto sobre la mesa el tema de la separación, sí es una despedida un poco sorpresiva. Básicamente porque un día se levanta y me dice, te escribí una carta, quiero que sepas, yo le pregunto dónde está la carta, cómo así, la quiero leer, la vas a leer junto a mí, y sí. Y en esa carta dicen muchas cosas, digamos que pude comprenderla después, porque en ese momento que la leo no entiendo, y me dice, quiero que sepas que hoy me voy del apartamento, o no hubo como, bueno, nos vamos a separar. No hubo preaviso. Sí, sí, nos vamos a separar, bueno, estas son las dinámicas que vamos a, pues, o que van a suceder, sino que tomé la decisión, no sé hace cuánto tiempo la estaba pensando, pero yo sí le decía, como que si de verdad no eres feliz, eres libre para irte, no te quedes aquí por ninguna otra razón. Ninguno de los dos estaba siendo feliz, claramente, porque pues entonces uno está queriendo estar, el otro no está, el otro, pues como que se cambian las dinámicas todos los días. Pero tú no llegaste a mendigar amor, por favor, quédate, por favor, no, no. De hecho, en ese momento me dice, quiero que tú, por favor, me podrías ayudar a empacar, y yo le digo, claro que sí. Mis amigas dicen, ese es el momento donde uno llora. Lo abracé, claramente, lo abracé. Cuando me dice que se quiere ir, pues o que ya la decisión está tomada, yo lo único que hago es abrazarlo y decirle muchas gracias por el tiempo que compartimos juntos, eres libre para irte y no puedo hacer absolutamente nada para retenerte. Te lo dije hace unos días, ni siquiera sé de dónde salió ese ser que le pudo responder en ese momento. Sale de la misma parte de esta gente que está en un accidente de tránsito y carga gente de 100 kilos y se la lleva cargada hasta el hospital más cercano y después te dicen carga 20 kilos y no los cargas. O sea, sale un ser que es como una intuición de la post, la obra que te estaba diciendo ahora de esa mujer re fuerte, pero que primero ibas a tener que ahogarte uno a ti, ¿cierto? Antes de llegar a la otra orilla. Y ya, y nos despedimos. Esa fue nuestra despedida. Súper contundente. Súper contundente. Yo luego tenía el viaje a Perú, entonces me voy a Perú. ¿Destruida? Muy mal. Sí, me fui muy triste. ¿Qué es estar destruido para Laura? Pues yo tengo muy buena actitud, pero igual estaba muy mal. Pero brava con la vida, llorona. Lloraba mucho, lloraba mucho, tenía muchos cuestionamientos. Hay algo que quiero aportar y es que nunca los cuestionamientos fueron por la relación de pareja, sino por Laura. ¿En qué me equivoqué? No. ¿Quién es Laura? ¿Qué le gusta a Laura? ¿Qué va a pagar con Laura? ¿Laura sí va a ser capaz? ¿Laura qué va a decir? ¿Laura qué va a contar? ¿Cuál es la versión que quiere manejar? ¿Otra vez? Pues otra ruptura. ¿Quién va a llegar después? ¿Le voy a abrir el corazón? Y todas estas cosas, pero eran sobre mí. Nunca fueron sobre qué hice mal, me equivoqué, lo hubiera podido hacer. Claro, no, sí. Nunca fueron, no. Sí hubo momentos en donde me pregunté, es que si hubiéramos hecho esto, hubiera pasado esto. Pero no fue el enfoque que yo le quise dar. Fue como más, bueno, vida, me estás poniendo frente a esto. Es una persona demasiado espectacular. Yo soy una persona también demasiado espectacular. ¿Qué puedo aprender de esto? Entonces me voy a hacer viaje a Perú con una amiga que adoro mucho, que soy compañera de viajes, me ayudó muchísimo. Cuando llego de Perú, pues ya él había sacado todas las cosas del apartamento. Digamos que ahí empieza el otro recorrido, como la gran oscuridad. Me ausento un poco de la casa, no querer estar ahí. Sin embargo, hay una cosa que quiero sumarle y es que a pesar de estar en un hoyo muy oscuro, me di cuenta de la fortaleza que tengo, que siempre me he considerado ser una mujer muy fuerte, pero salí en búsqueda de esto va a cambiar, ya no somos la pareja que éramos, ya se mueren tantas versiones y tantas cosas que son, que es bueno, voy a buscar un nuevo hogar, aquí no quiero estar, ya no pertenezco aquí. Él se fue, pero entonces yo ya no quiero estar aquí, quiero rehacer mi vida. Y salgo en búsqueda y esto es una cosa muy linda porque como estaba tan mal, yo me decía a mí mismo, a mí misma, una hora, vas a salir hoy una hora a buscar ese lugar en donde quisieras vivir. Entonces yo me levantaba un domingo, un sábado, el día que fuera, a buscar una hora del día, ese lugar en el que yo quería vivir. Y así era todo, era un día a la vez, un momento a la vez. Fue muy importante tener red de apoyo, no la tuve mucho, o sea, no la tuve de muchas personas, pero de las pocas personas que la tuve, yo creo que estaré agradecida toda la vida. Y de las que no la tuviste, ¿por qué no la tuviste? Sabes, hoy pensando como sin juicios, diría que muchas veces la gente no sabe cómo hacer para ayudarte a vivir ese proceso, que no están listos o que tú eres un espejo que ellos de pronto no quieren ver en ese momento. Entonces en algún momento sí, estuve molesta y terminé, digamos que una amistad valiosa, no sé si valiosa, pero importante, fue importante durante muchos años y fue valiosa durante muchos años. De pronto hoy ya no corresponde, pero sí en algún momento como que dije esto y no me apoyaron, bueno, y después como que bueno, no estaba listo para apoyarme en ese momento. Y de las que estuvieron, no, tengo una amiga que día y noche, día y noche para mí, fueron muy importantes porque de verdad Ana fue la muerte metafórica, no querer levantarme de la cama, preguntarme y entonces ahora qué, quién es Laura, qué quiere hacer Laura, si quiere seguir haciendo lo que está haciendo, cómo salir en las redes sociales a dar explicaciones. Ni siquiera porque yo no quería darlas, pero se notaba, entonces la gente me escribía, yo no sé qué te está pasando, pero te mando un abrazo en la cara, se te ve los ojos apagados, estás muy triste, no eres la misma de siempre, había gente que me escribía, te vi llorando en la calle, no supe qué hacer, me hubiera gustado abrazarte, entonces era como, yo sí quiero estar ahí, si quiero salir, si quiero ser tan vulnerable, si quiero contar esta historia, y bueno... ¿Qué hizo click? ¿Hubo algo, algún factor o fue la sumatoria de los días bien vividos, paso a paso, lo que un día te hizo abrir la cortina y decir, metafórica, estoy lista para dar pasos más grandes? ¿Qué te ayudó el cambio de casa? ¿A salir? Sí. El cambio de casa fue también muy duro, la mudanza sola, sentirme tan sola, digamos que sola sola del todo no estaba, pero es la sensación, porque pues lo que te digo, estaba ahí mi amiga, que ahora vive, está recorriendo el mundo, suati, gracias, te amo. Estuvo ahí, Dios la puso aquí para la mudanza, básicamente. Luego de la mudanza, entonces estoy ahí en un hogar que no quiero que sea mi hogar, que ya no entiendo por qué mi hogar ya no es mi hogar, se muere uno de mis gatos, que entiendo que hizo como todo ese proceso conmigo, y yo creo que el gato fue la catarsis, el gato fue decir, y bueno madre, esto me está doliendo más de lo que yo pensaba, de lo que yo en algún momento le di valor, y a través de la muerte del gato, surgen conversaciones muy profundas con él, nos damos como la oportunidad, sobre todo yo, que tenía tantos cuestionamientos, ¿qué has hecho?, ¿qué hay de tu vida?, ¿por qué?, ¿para qué?, porque yo estuve mucho en el por qué, aunque yo sabía que también había un para qué, pero hay conversaciones muy lindas que me regalan mucha paz. Y bueno, el clic lo hago en diciembre de mi cumpleaños. ¿Después de cuántos meses? Mucho, nueve meses, o sea, básicamente yo tengo seis meses de vida. Sí, fueron nueve meses de embarazo, y oscuridad. Sí, fueron muy, muy oscuros, muy oscuros, de hecho hoy me celebro mucho, me abrazó mucho, me dijo, fuiste muy valiente. ¿Crees que estabas deprimida?, ¿qué decías? Ah, bueno, sí, lleguemos a ese punto, porque es muy importante, siempre pensé que la gente que tenía depresión estaba falto de actitud, que, ay, levantate, cambia el pensamiento, ponele ganas y marica, no te paga nada. Y bueno, me tocó la puerta, me tocó la puerta, porque ya mi terapeuta me decía, no, ya esto para mí se nos salió de las manos, creo que tu cerebro está con la bioquímica alterada, visitemos un psiquiatra, voy a donde un psiquiatra, y me dice si tienes un cuadro de depresión, te estaba reempezando un cuadro de depresión, ¿por qué?, pues si les interesa, no quería levantarme de la cama, no le encontraba sentido a la vida, sí, no había ninguna importancia como, no hay felicidad, nada te llena, estás viviendo en un hogar nuevo, en un lugar, que de hecho en algún momento me dijo, pues que mira lo que lograste aún en esta oscuridad, yo le decía, sí, pero pues, yo no siento nada, ya no tengo el hogar que tenía, uno de mis gatos se murió, ya no sé quién soy, ya no sé qué quiero, entonces sí se habla de empezar a tomar medicamentos, pero yo me voy a un retiro en diciembre y vuelvo, y después del retiro hay cambios en la percepción que tengo de las cosas y de la vida, digamos que de las cosas no, porque yo sabía que esto iba a ser uno de los regalos más lindos, pero sí hay cambios en la actitud, no, tampoco en la actitud, como en algo químico que pasó adentro, y empiezo a sentirme bien, a sentirme mejor, y lo que ya comprendí a verse con más luz, lo que ya pensaba a pensarlo, digamos que a sentirlo más, porque también esa es otra cosa, porque entonces estamos en el camino del crecimiento, leemos muchos libros, leemos muchas frases, desde la mente, como que el amor es libre, el amor es voluntario. Si alguien no quiere estar, se tiene que poder ir en paz y agradecerle, y vas a llegar a lo fuerte. Exacto, y si estás en un momento oscuro, agradece, entonces claro. Si Dios cierra una puerta, en un lugar abre una ventana, que uno no abre una ventana en ninguna parte. Sí, entonces, ya después de eso lo comienzo es a sentir, o sea, yo ya comprendía, como lo dice Borja, que es comprender con otra parte de tu ser lo que estaba pasando, que ya no era de la mente, y estaba mi mente diciendo, es que fue lo mejor que te pudo haber pasado, pero no solo a mí, sino también a él, sino que ya había una comprensión desde otro lugar, no sé si el alma, el corazón, que ya sí podía decir con gratitud, gracias por esto, que me está costando tanto, pero que me va a dejar los regalos más hermosos. Eso es como ver una película, uno entra y sabe que se va a ver la película más miedosa, la más miedosa que yo me he visto en Revelaciones, ¿cierto? Si a ti a la entrada te dijeran, no se va a morir el protagonista, tranquilo, uno de pronto no sufriría. De pronto yo me lo imagino así como el plan del alma, ¿qué no hace el plan del alma antes de venir acá? Acuérdate, Lala, que vas a estar no muy bien, vas a estar mejor que nunca, pero uno entra en una amnesia, se le olvida, sufre como si fuera la única vez y la maldición, y no hay nadie que ha sufrido como yo, y al otro lado dice, ay, qué boas, si alguien me hubiera dicho que eran nueve meses, me hubiera aguantado, le hubiera puesto más actitud, me hubiera salido más rápido del hueco, pero no, o sea, no hay manera. No, no hay manera. Incluso yo soy de las que pienso, cuando entro a cine, no como tú, que yo digo, cuando empiezo a sufrir por la película, el protagonista no se va a morir, no se puede morir. Porque se acaba la policía. Porque se acaba la película y se veía una lata, entonces no. Pero así en ese momento la gente te dijera, no te vas a morir, vas a estar mejor que nunca. Me daba rabia. Exacto, y nada más. Me daba rabia. A mí no me saqué el brazo de ese camarón. Ay, no me digas de las brazecitas que no estoy para las brazecitas. Y entendí lo que en algún momento yo había hecho con otras personas. Que sabes lo que siento, es como minimizar su dolor. Sí. De verdad, hacerlo tan cliché. De pronto no es desde una intención, sino que queremos ayudar, apoyar, y le estamos diciendo frases, y vas a estar bien, y haz una sola cosa, y sonríe, y cuando sonríes la actitud del cerebro cambia, como que yo no quiero sonreír, yo no quiero hacer una sola cosa, es que yo no quiero hacer nada. Yo quiero estar en mi cama acostada, no me llamen, no me hablen, todas las cortinas están abajo, todos los domicilios se pidieron, déjenme que estoy viviendo mi proceso. Ah, eso es súper importante, Ana. Yo acepté el proceso que venía. O sea, yo lo dije, me voy a anestesiar, voy a ver películas, voy a comer, voy a salir a rumbear, voy a buscar con quién salir, cero. Yo me dispuse al proceso porque mis otras relaciones anteriores se habían terminado por infidelidades de ellos hacia mí, y siempre había intentado buscar como una explicación. Digamos que esa es la tarea que yo he sentido que me ha tocado hasta ahora, como los temas del relacionamiento con la pareja, aunque he tenido siempre parejas muy chéveres, pero siempre como que en las rupturas habían sido muy dolorosas. Esta no fue la excepción, pero en esta, junto con la anterior, fue que hay un despertar del aura que me invita en la anterior, que fue hace muchos años, diez años atrás, que me dolió. Digo, bueno, Dios, ¿qué hay aquí para mí? Y en esta definitivamente, con muchos años más, con mucha más madurez, con mucho más camino recorrido de autoconocimiento, cuando viene esa invitación a, vas a vivirlo y vas a entregarte. Porque claro, las veces anteriores fui un viado, salía para fincas, me iba de viaje, salía con las amigas. En este nuevo me entregué, no quiero salir con nadie, no quiero hablar con nadie, los amo, entiendo que quieren lo mejor para mí, pero yo necesito vivir esto. En mi casa conté dos meses después, no quise contar, también como que quería manejar el tema, sin que, sin sentir la presión, que de todas maneras en mi casa no hay como mucha presión, pero digamos que causarle dolor a esos seres que no quieres causarle dolor, porque también cuando hay esa ruptura, pues dejas de ser la nuera de él, la cuñada de él, el yerno de él. No es que son muchas muertes. Son muchas muertes. Son muchas muertes. Muchas muertes. Muchas muertes. O sea, viste el duelo entortugada en la caparazón. Sí. Sí. Esa fue la manera que elegiste esta vez. Sí. ¿Sabes? Con Nilda, que estuvo acá también en el podcast el año pasado, creo que fue, Nilda Quiaraviglio, para que la busquen, si no la conocen, ella habla mucho del tema de la proyección y cómo quizá esas otras relaciones que acabaron por infidelidad eran muy cómodas para tu ego, porque es más fácil decirles ahí y fue pum. Ah, sí. Y eso te descarga de la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, es que él es un y ella es una, ¿cierto? Y yo soy una Santa Paloma a la que le hacen cosas, yo quieta, yo soy la mejor mujer del mundo y ustedes dos me destruyeron la vida. Y no entiendo por qué me estás haciendo. Dios mío, bendito. Entonces, y esa proyección puede ser otra persona, o puede ser, no sé, los hijos, o puede ser una amiga, que eso es muy común. Claro, esa es la amiga tuya metiéndote historias. Esa es la amiga tuya que te convenció a dejarme. Y eso alivia el ego de la persona que no está lista para mirarse a sí misma y decir, sí, yo hice muchas cosas que hoy con este conocimiento no harían. Pero para pronunciar esas palabras y creértelas, tienes que haber hecho un proceso muy poderoso. Siempre es más fácil culpar afuera. Y esa proyección es como una triangulación. Ya la relación no es entre Lala y él, su pareja, sujeto, sino un triángulo. Y entonces desfogas la tensión que hay entre ustedes dos en ese triángulo. Es que ella, es que él, es que tu trabajo, es que tu sueldo, es que tú no ayudas. En vez de decir, sabes que yo ya no quiero estar acá, o yo ya no estoy cómoda, o sé que hice todo, como dice Alejandro Fernández, me dediqué a perderte. Que muchas veces hacemos eso porque vamos por hecho, como si fuera un cuadro más de la casa a la persona. Es decir, sí, yo participé en esto que está pasando hoy. Y sabes que tocaste un tema súper importante ahí porque la separación fue demasiado amorosa. Que ese es como el punto que a ti más te gusta. Es la aceptación de dos seres humanos diciendo, probablemente no estemos listos. Probablemente no sepamos si estamos tomando la decisión correcta. Pero mi alma hoy se siente bien con esto. No me voy por ninguna otra razón diferente a que ya no soy feliz aquí, ya no eres feliz aquí. Y no hay un culpable externo más que la responsabilidad de lo que cada uno hizo o dejó de hacer. No hay esa triangulación que vos decís. Y no hay tampoco una participación con las personas externas que se quedan opinando. Es que lo vi haciendo, es que te vi haciendo. Es que no, sabes, fue tan excelente ser humano, lo es. Es tan excelente pareja que hoy se merece todo lo más bonito del mundo. Y es libre desde que se fue, fue libre o es libre de hacer lo que él quisiera. Igual como yo, desde que decidimos que ya no íbamos a ser una pareja, fuimos libres de hacer lo que quisiéramos. Bueno, aquí hay varias cosas. La primera me tocó la anécdota de una persona que tomó una decisión también en una relación sana de irse. Y alguien de su familia le decía, es que uno no se separa a no ser de que le pegue. O sea, hay como una creencia de que a no ser de que haya violencia, alcoholismo, abusos de algún tipo, el que sea, económicos o el que sea. Entonces no, o sea, se tienen que odiar para separarse. Eso me lo cambiaste un montón tú cuando me decías, sobre todo cuando ya ustedes están muy cerca de firmar y hacer cosas legales. Y creo que ya fue final de año que un día me dijiste, lo amo, pero ya distinto. O sea, lo amo, le deseo lo mejor, quiero que sea demasiado feliz, que consiga otra pareja. Y yo como, ¿qué pasó acá? Aquí fue un cambio demasiado grande en la actitud. Listo. Bueno, nosotros no firmamos papeles ni nada, nosotros no éramos casados, vivíamos juntos hace ocho años. No, eso es una cosa muy hermosa. Hay una canción que yo te compartí la vez pasada, que dice, no me perdonaría que te quedaras si sueñas con marcharte. Y siempre dije, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo como pareja. Y en algún momento cambia esto y digo, lo amo. Le deseo lo, sí, esto fue en diciembre, lo más espectacular del mundo. Te lo dije a ti en algún momento y se lo he dicho a mi amiga, a ver, ¿tú qué le desearías a tu mejor amiga? No, lo mejor de lo mejor. Exactamente, él en este momento no es mi mejor amigo, pero en honor a lo que fuimos, le deseo todo lo mejor, que sea infinitamente feliz, abundancia, salud, paz, amor, mejor dicho, todo. Que yo digo, qué dicha hoy, y por eso lo celebro tanto, podernos ver de esa manera, porque además las conversaciones, que no han sido muchas, pero han sido muy hermosas, en esas conversaciones hemos dicho, probablemente parecimos locos, pero no estábamos locos, lo hicimos bien. Creo que una de nuestras últimas conversaciones las dejamos de esa manera, lo hicimos bien, nos dolió porque nos dolió a los dos y esto también es un punto importante, el que toma la decisión no deja de sufrir. Él está viviendo su proceso de otra manera, que digamos que en algún momento yo me sentí molesta y yo decía, pero es que él tomó la decisión, entonces él la debe estar pasando más fácil. Debe estar de rumba. Sí, y cuando ya hablamos de humano a humano, que pone las cartas y dice, no, a mí me duele esto, esto me hace falta, esto pasó, esto está pasando en mi vida, cuando ya como que te pones en los zapatos del otro, es como decir, wow, esa otra persona, claro, que también está viviendo su proceso, claro, que también está viviendo sus dolores, sus fantasmas, claro, que también está pensando, será que me arrepiento, pues que... No voy a arrepentir, que me voy a equivocar, y eso es muy discurso de los amigos, como, Dios, y después cuando tenga que estar con otra persona, que te va a dar muy duro, pensártelo bien. Entonces hay como ese temor de futuro que pretende apagar esa certeza interna de, hoy, esta es la decisión correcta, y si mañana me duele el ego, porque eso cuando duele es porque está con otra persona, ya es dolor de ego más que dolor del alma, ese día lo resolvemos. Pero uno no se puede quedar que para que nadie nunca esté con esa otra persona, para que a mí no me dé uno, imagínate qué locura, uno dejar de hacer tantas cosas que tiene tan claras internamente por un miedo que ni siquiera sabes si va a llegar. Además que te estás apagando, porque tanto él como yo ya no, no estábamos vibrando ahí, era más el miedo, es que es muy buena persona, hacia los dos lados, es que es muy buena persona, es que cumple con ciertos requisitos, es que ya nos conocemos, es que ya me conoce lo bueno y lo malo, es que las familias ya se conocen, es que... Entonces, claro, pensábamos exactamente lo mismo, pero a ver, ¿quién toma la decisión primero? De hecho, en alguna de las conversaciones yo le digo a él, yo te agradezco, porque fuiste muy valiente por tomar la decisión que yo en su momento estaba segura de tomar, pero que no fui capaz de tomar. También en algún momento le digo, eres muy cobarde, porque no te quedaste a luchar, pero mira, son las dualidades de la misma situación, del mismo ser humano, cómo vamos como navegando esos pensamientos que un día... Porque en ese duelo hay muchas etapas, la etapa de la tristeza, del dolor, de la rabia, y en esa etapa de la rabia es donde uno empieza, es que vos tal, vos X, vos Y, vos Z... Tú no remaste conmigo, el drama. Que yo me acuerdo que en su momento, de verdad, visité a Manuela Gómez, bioenergética, me explicó las etapas del duelo y me dijo, la más importante de todas es la rabia. O sea, quiero que entiendas que la rabia jamás será hacia el otro individuo, jamás la vas a descargar hacia el otro, porque ahí puedes hacer mucho daño y te puedes arrepentir de muchas cosas. Cada vez que sientas rabia, vas a... no me acuerdo cómo se llama la muñeca, petunia, yo lo sé, y te vas a descargar contra petunia porque es libre de tomar la decisión así como tú la hubieras podido tomar primero. Digamos que el ego en algún momento te dice, la hubieras podido tomar primero, es que te dejaron, es que te abandonaron. No, a mí nadie me dejó, esto fue una decisión que si yo, como lo preguntaste ahorita, hubiera podido mendigar y decirle, quédate, luchemos, hagámosle, yo me comprometo a... O sea, yo estaba... yo bajé tanto las armas que lo único que me quedó decirle fue, gracias, gracias por estos años que compartimos y de verdad ha sido en cada conversación. Gracias, gracias por... por lo que a través de ti aprendí y por lo que él a través de mí aprendió, porque sé que hoy es una persona muy diferente, él mismo lo dice, gracias por lo que a través de ti aprendí, que hoy hacen que yo sea un mejor ser humano. Y por supuesto, lo que mencionabas ahorita, cosas que jamás volvería a repetir en mis relaciones de pareja, que como le digo yo a mis amigas, a mis círculos del pano, pues llegará y sabré si aprendí. Porque también... La palabra es muy fácil. Sí, la palabra es muy fácil y ya la experiencia será la que me diga, bueno, recuerda que... Pero hay una sola cosa que tengas muy clara, o dos o tres, que digas, esto no lo quiero volver a repetir. Sí, mayor libertad hacia el otro ser humano. Digamos que no hacia libertad hacia lo externo, que salga, sino a que sea, que sea lo que quiera que sea. Sé, como, no sé si una mamá, pues yo no soy mamá, si una mamá quiere eso con los hijos. Absolutamente. Que sea el... Pero sabes, no siempre, qué lindo que hagas ese paralelo, porque digamos que en las mamás hay una dualidad de, vuela, pero no demasiado lejos. Vete, pero no, que yo te pueda ver, ¿cierto? Hay como una libertad restrictiva, una libertad asustada, una libertad de que él se desenganche de ti. Y es muy parecida a la libertad de pareja, como, sé tú mismo, pero siempre tenme la mira. Y no, es una libertad total y absoluta. Sí, lo que aprendí, lo más valioso que me quedó de esto, es que el amor es libre para ir y volver, o para llegar e irse. Entonces siento que regalaría más libertad, porque de pronto estamos muy condicionados a que las relaciones tienen que ser de esta manera. Se ven de esta manera, se comportan de esta manera. Y me refiero, lo que digo, no libertad como externa, porque tú puedes salir, viajar, sino a que el otro ser sea lo que es. Porque entonces a veces es, estás viendo muy duro. Estás masticando muy duro. Tomaste más de la cuenta, y empezamos a silenciar. No me gusta, esa ropa no me gusta. Otra vez estás a poner ese blue jean. O sea, cuando tú empiezas a pensar que el otro te pertenece. Es que ese es el problema de la fe. Entonces, casar a veces, o sea, hay matrimonios muy sanos, pero casar a veces es como casar con Zeta. O sea, yo te casé, y eres mi presa, y eres... Y te comportas como tú. Claro, no me gusta que te maquilles. Es que no me gusta, y ella ama maquillarse. O sea, ¿en qué momento cree uno que eso es amor? Sí. No me gusta cuando hablas así con mis amigos. Es que porque te vas como emocionando. Ah, bien. O sea, entonces, la empiezas a inhibir, o lo empiezas a inhibir, y en algún momento tienes una caricatura del ser humano que dices amada. Sí, exacto, como una... A tu imagen y semejanza. Sí, a tu imagen y semejanza. Entonces, digamos que yo participaría más en eso, porque en mi relación, él amó en total libertad. Él nunca me pidió que yo debía ser diferente, comportarme diferente, y hacer cosas diferentes. Yo en algunos momentos sí lo hice. Entonces, quisiera llegar a una nueva relación, permitiendo que el otro sea lo que es, que mi ego no lo quiera manejar, controlar, mover, decir... O pelas, que lo quiera hacer, pero que tú no le hagas caso. Ajá. Porque siempre está como ese bis. Esa pulsión a mí de decir bien, sí, también puede ser. Esa conexión existe ya en tu cabeza, entonces, de pronto, uno quedarse calladito cuando esté a punto de dar la instrucción. Como con los amigos, que eso también es un muy buen ejercicio. Es que tú deberías, no, tú no deberías nada. Tú podrías. Yo en tu lugar, yo siento tú. Tú podrías hacer tal cosa, podrías, pero de deber, nada. Entonces, creo que ese ha sido el aprendizaje más lindo, que de pronto antes no sabía amar, y antes tampoco tenía presente eso de que el amor está libre para irse cuando quiera. Porque entonces es porque ella no me quiere, porque se fue, porque tomo esta decisión, porque ta, ta, ta. Lo que tú decías ahorita, entonces nos llenamos como de un montón de... Yo nunca lo asumí como la víctima. No. Pero me llevo también eso. Es que aquí somos los dos partícipes y cero que no hay ninguna víctima del otro, en ningún momento, ni las veces que yo le dije, es que quiero que hagas esto, o las veces que él hizo algo que yo sentí que no debía ser, no, estábamos aprendiendo y fue una experiencia muy bien. Que los hubieran no existen, fue como fue, esa fue la historia. Se cerró el libro, lo tienes en la biblioteca y quedó en la biblioteca de tu vida para ti. Pero sí lo pensé en algún momento, o sea, si yo hubiera, tal, probablemente... Pero sí, pero si eso no hubiera pasado, pues no estaríamos conversando tú y yo y no estaría, no hubiera aprendido lo que aprendí y no me sentiría tan en paz como me siento hoy con todo esto que pasó. Así es. ¿Tú te viste de Isisaz? Me la comencé a ver, me pareció muy larga, no te lo perdí. Bueno, entonces no llegaste. ¿Saben qué? Yo les voy a tener que pedir disculpas porque todos los episodios hablan de Isisaz. Necesito hablar de Isisaz por una cosa muy concreta que está, creo que en las últimas temporadas. Y es uno de estos hijos, porque es una familia que tiene trillizos, uno se muere, esto pues pasa al principio, no me estoy dañando nada, y adoptan otro. Entonces quedan con dos hijos naturales y un adoptivo. Y el adoptivo tiene muchas rabias, claro, porque entonces no conoce a tu papá y no conoce a su mamá, etc. Entonces un día, en terapia, cuando finalmente acepta quebrar ese cascarón de la rabia y entrar en el dolor, dice, a mí me hubiera gustado que tal cosa, entonces empieza, amo el lenguaje cinematográfico, porque entonces empieza a hacer el ejercicio de, le vamos a dar gusto a Randall y vamos a hacer que él se haya conocido entonces a su papá en tiempo. Ah, sí, entonces al conocer a tu papá, te peleaste con tus hermanos, y entonces el precio es que ya no tienes la relación que tienes con tus hermanos. Y así hacen dos o tres escenarios. Y finalmente la conclusión, ¿cómo fue? Fue perfecto. Sí, realmente. Porque tantas, o sea, ¿quién es uno para decirle al universo, a Dios, a la vida, si este universo todo está en su lugar? ¿Quién es uno para decirle? Yo soy el único al que todo le pasa maluco, mientras las flores florecen, los tiburones están en el mar, todo está, los limones salen de los árboles con esas flores que huelen delicioso, pero yo no, universo, Dios, conmigo te equivocaste. Eso también es ego, pero duele un montón aceptarlo, sí. A veces yo hago actitud de entrega como a lo Jesús en la cruz, como haga conmigo lo que quieran, ya. O sea, me entrego porque esa pelea es un desgaste que hasta cuándo también. Creo que ese tema lo conversamos tú y yo en su momento que yo decía, sorprender, o sea, yo de verdad me acostaba en el piso, con las manos abiertas y decía, estoy abierta para lo que esta experiencia me vaya a regalar. Que me quedo como en pausa porque siempre he dicho que después de eso aprendí a atravesar las situaciones, porque nos quedamos como en el control. Entonces aprende a controlar tus emociones o aprende a gestionar tus emociones, aprende a atravesarlas para que después de ahí entiendas cómo eres tú aquí, cómo eres tú allá y pueda sacar de esa experiencia lo mejor, lo que estamos conversando. Entonces yo me rindo ante la vida, muéstrame todo lo que hay para aprender y ha sido muy hermoso. Hay gente que usa la revisión como una estrategia para ver si se acelera el duelo. El duelo en todo caso necesita tiempo, pero como dice Edith Egger, la autora de La bailarina de Auschwitz, no cura el tiempo, sino lo que haces con el tiempo. Pero aún si te entregas, se necesita ese tiempo, como el que tú tuviste. A veces en dos años, a veces son nueve meses, a veces son tres, pero el hecho de que hoy te entreguen no quiere decir que mañana estés como si nada con monje y en la pradera bailando. O sea, no, no pasa. Porque en todo caso hay unos esquemas mentales, digamos que hasta físicamente lo hay, hay unas neuronas conectadas que esperan que a las ocho llegara la pareja y comieran juntos y asimilar eso. O sea, es como un primer año en el que el día de, no sé, la Navidad no va a ser juntos. El cumpleaños. El cumpleaños. El día de la amor y la amistad. El San Valentines que siempre me regalaban no sé qué cosa, la otra. Y de pronto se empiezan a desconectar poco a poco esas redes neuronales. Hasta que uno dice, ah, bueno, ya sí lo acepté. Pero eso no pasa ni con todas las estrategias del planeta, ni siquiera medicado, ni siquiera. O sea, medicado hace un bypass. Un bypass es como hacer un puente. Como que vamos a estar, venía hasta muy congestionada, hagamos un puente. Y hacen el puente, pero finalmente te bajan del puente y te tocan el taco, el tráfico, y tú lo tienes que gestionar tarde o temprano. Sí, 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 total. Hay que vivirlo. Es que si no lo vivimos, creo que tú lo compartiste ayer, esas emociones que no expresamos. Salen por otro lado. Salen, van a salir. Entonces yo también pensaba como en eso, como, a ver, yo no me quiero enfermar. Yo sé que hay que atravesar esto. Entonces yo me di el permiso de atravesarlo, precisamente porque también estaba pensando como en, bueno, esto va a doler, el cerebro se va a desacostumbrar, lo que estabas mencionando, y darle muerte, porque esto sí lo amé durante el proceso, que fue muy doloroso, darle muerte a todas esas versiones de Laura que ya venían muriéndose desde la crisis, porque nuestra crisis comienza, siento yo, porque Laura cambia. Y Laura cambia, no sé por qué. Y todavía sigo integrándola, y creo que ahorita están haciendo una nueva versión de Laura, y a veces me cuestiono y digo, ay, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué es esto? Porque yo creí que ya había nacido una nueva versión mía, pero ha venido naciendo desde hace un año y varios meses que sucedió este acontecimiento en las muertes de lo que ya no quiero ser, las muertes de, porque además lo que mencionábamos ahorita, las muertes de todo eso que afuera la gente conoce, que tú quieres muchas veces sostener, pero además las muertes internas tuyas. O sea, lo externo que la gente ve, pero además esa forma de pensar que era tan conveniente para cierta persona, pero que yo ya no la tengo. Esas ganas de pelear que de pronto eran convenientes para mi familia, mi clan, pero que yo ya no las tengo. Morirse para, desde esa muerte, relacionarse tan diferente, no solo con esa persona con la que rompiste ese vínculo, esa relación, sino con todo lo que hay alrededor, con todas las otras personas. Lala, además que esto lo conversamos mucho, y es que tu cambio, yo sé qué es positivo y qué es negativo, pero tu cambio que hizo parte de ese nacimiento, de esa crisis, es un cambio positivo. O sea, cambiaste, incluso en una de las conversaciones, como que él te dijo que él se desajustó porque estaba acostumbrado a la Laura, que era más imperativa, como que ponía más órdenes, y que después te fuiste, te fue ablandando, fue un cambio bonito, entonces a ti te dio rabia porque tú no entendías cómo así si yo hago un cambio bonito, entonces era mejor antes. Pero hay que entender, y esto se lo enseña a uno constelaciones, que si tú con una persona estás agarrando un hilito, que es un hilo tenso, y hay muchas relaciones que están sostenidas por el conflicto, tú te sanas, sueltas ese hilo tenso, y eso estiembla la relación. Entonces uno dice, pues me hubiera quedado siendo la fiera que yo era, pero la fiera que tú eras también tiene un precio, y es tu salud, tu bienestar, una cantidad de estrés constante, entonces tú sueltas la cuerda y uno pretende que ya que voy a ser una mariposita, todo va a ser mejor y no siempre. Exacto, sí, y es muy lindo que menciones este tema, porque digamos que en pandemia yo tomo varias decisiones. Una fue quitarme el Mirena, que yo desconocía todo este tema hormonal, tuve el Mirena durante 10 años, bueno. Que es un dispositivo intrauterino pues para planificar. Que es como rico en hormonas, entonces yo no me daba cuenta... De tus ciclos. De mis ciclos, exacto, entonces siempre estaba como en el mismo estado, parejita. Yo digo que eso lo hace a uno de como más hombres. Es un hombre, es un hombre porque estás más tranquilo, más relajado, te enganchas con menos cosas. Yo me quito el Mirena, también hago el enneagrama, hago constelaciones, todo esto en pandemia y empiezo a tener un cambio interno que incluso fue muy incómodo para mí. Hoy lo agradezco mucho, pero yo, de ser la mujer que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, me levantaba, ya no quería levantarme, ya quería rucharme, ya el gato que dormía entre los dos lo quería mover, ya quería más afecto, más dulzura. Entonces en algún momento me decía, ¿será que estás como deprimida? Yo decía, pero es que no puede ser que yo esté deprimida, si no hay razones. Iba donde la psicóloga me decía, no, depresión no es, hasta que llegué al tema hormonal. Era que estaba volviendo a vivir esos ciclos y como yo no estaba familiarizada con ellos, entonces eran días de mucha energía, días muy tranquilos, pero días de muerte. Los días de muerte eran como que, ay, y todo era como una tragedia, hasta que ya entendí que eran los ciclos, hago también el enneagrama, y esa mujer fuerte que yo conocía se empieza a desestructurar. Y la extrañé mucho, Ana, y durante la, como vivir el duelo, sé que fui una mujer muy fuerte, sé que externamente la gente me vio como una mujer muy fuerte, pero la extrañé muchísimo. Le pregunté muchas veces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que me estoy derritiendo. Sí, me estoy muriendo. ¿Dónde estás? Que yo no te he podido encontrar. ¿Dónde está la vieja que se levanta a las cinco de la mañana? ¿Dónde estás? Que se defiende, que habla durita. Le preguntaba mucho a mis amigas, a una de mis amigas, es que yo quiero volver a ella, yo la quiero volver a tener. A él se lo dije en algún momento, yo sé que tú extrañas esa versión, yo sé que esa es la mujer de la que tú te enamoraste, pero créeme que la extraño más yo que tú. Y no puedo hacer absolutamente nada para que esa mujer vuelva a ser. Una vez ves, no puedes desver, no se puede. Y eso te lo pregunté yo a ti mucho, yo te decía, ¿por qué? ¿Por qué? Me decía, porque viste, ya no puedes cerrar los ojos. Y es que me pasa lo mismo, exactamente lo mismo, no puedes desver. Y yo también decía, es que me volví Winnie Pooh. Y ser Winnie Pooh en este mundo es muy inconveniente, porque digamos que en el otro te sientes más protegida. Obviamente es un cascarón falso, que se cae fácil, pero uno se siente más protegido ante el mundo. Esto es como que el mundo te traspasa. O sea, te dicen cualquier comentario y te derrumban y te mandan a la cama y no es que esta no soy yo. Esta no soy yo. Además que en el otro, yo no considero que sea un cascarón que se cae fácil, sino que es un cascarón que está más a la defensiva. Entonces, digamos que en este tienes un cascarón que está a 5 centímetros más allá de tu cuerpo, pero en el otro está a 20. Entonces, llegas pisando fuerte, hablando más duro. Pero no, la gente no se entiende. Sí, por eso. Entonces, eres impenetrable. Exacto. Entonces, tú llegas con esa actitud y la gente, no, pues es que yo vaya ni, es que yo qué voy a decir. Si es la posición de yo diga. Y ese cascarón se empieza a caer ahorita. O sea, incluso hay mucha gente, y yo digo, el que me conoció en la universidad o en el colegio, o mi primer novio, hoy me debe desconocer. Porque incluso yo misma me desconozco muchas veces. Y quiero dejar como esto aquí, es que no es un proceso rápido. Yo decidí hacerlo, yo no cogí la autopista, decidí hacerlo por el camino destapado. Y hoy todavía a veces me levanto y digo, ¿dónde está esta vieja? Y digamos que he estado haciendo las fases para pedirle a ella lo mejor que me pueda entregar para este momento de mi vida. Porque sé que la Laura que hay aquí, que se le han escapado algunas lágrimas, tiene muchas cosas más lindas para entregarme. La conexión con la gente es muy diferente. La conexión con la vida es muy diferente. Como, no sé, como ves todo. Yo de todas maneras he estado siempre como en un estado de gratitud. Y de pronto volver al punto es, ya no lo pienso, sino que ya lo siento. Lo traspasando por el cuerpo. A mí Marcia Ramírez, mi socia, me dice muchas veces que ella, que me ha visto todos mis procesos por 12 años, me dice, antes hablabas desde el intelecto, tú ya hablas desde el corazón. Y Jorge Carvajal dice que el viaje más importante de la vida es de la cabeza al corazón. Y yo creo que ese fue el viaje que hiciste. Sí, yo también creo. Creo que sigo. Sí, claro, y hay que hacerlo para siempre porque es lo mismo. Tu tendencia y la mía y la de muchas mujeres por supervivencia o por ejemplo, o por cultura, o por lo que sea, hemos aprendido a vivir desde la cabeza. Es más cómodo en el paradigma social en el que crecemos. Pero volver, porque es que por naturaleza vivir desde el corazón es más, sí es más lindo, pero eso es más difícil. Sí, claro. Sobre todo porque a veces quisieras irte como, ¡Ah! Necesito respirar de este mundo que a veces siento que es como tan, no sé. Que a veces nos sentimos tan incomprendidos, no sé. Hace 15 años se murió mi suegro. Él entró en la clínica, a la clínica un martes creo que fue, se murió un domingo, fueron 4 o 5 días y fue muy rápido, entró aliviado, casi aliviado, aunque era un hombre con muchos achaques físicos y era muy inesperado en un punto. Les anunciaron que probablemente no iba a pasar de esa semana y después de 42 años de casada, pues mi suegra se salió del colegio para casarse. Bueno, o sea, el papá le dijo que ya no hay necesidad que termines el colegio, te vas a casar, obviamente estamos hablando de otras generaciones, pero yo me acuerdo mucho de una frase que quizá para otros pasó desapercibida, a mí a los 24 años me rayó el cerebro. Ella decía, ¿yo qué voy a hacer? Yo me voy a enloquecer, yo no me conozco soltera. Obviamente vivió soltera a 18 o 17 años y casaba a 42, 43, no sé cuántos, entonces ese no me conozco soltera es yo no sé quién soy sin esa persona. La Laura que has estado reconstruyendo ya en este mucho más bonito y brillante 2023, ya se reconoce en la soltería, que es otro tema del que hablábamos, que me parece muy lindo, que no hay que correr a conseguir otra pareja, que no hay que correr a reemplazar a nadie. Ya sabes quién eres sin él, ya sabes quién eres sin pareja, porque me contabas que habías tenido pareja desde siempre. Sí, qué rico que toques este punto, porque yo le contaba a Ana que llevaba 23 años sin estar soltera. Entonces, no me conocía en esa soledad o en ese momento de no tener pareja, porque bueno, uno sí tiene parejas, viven en casas apartes, pero igual los fines de semana se unen. Nada más te aburres tres minutos y lo llamas. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué más? ¿Acompáñame que voy a hacer una sopita? Pues, o sea, estás solida acompañadita. Sí. Sí, y la amo, yo te conté, de hecho en algún momento lo conversé con él y me decía, chévere que lo estés viendo de esa manera, y es un regalo impresionante. El regalo de volver a estar conmigo, saber qué me gusta, qué quiero hacer los fines de semana. Para más joven. Sí. Porque yo conozco muchas mujeres viudas, después de los 60, bueno, desde los 50 conozco algunas viudas, que quedan hastiadas de ese tema de pareja porque toda la vida atendieron a alguien. Vení, son mujeres de otra generación, pero es como, ¿y no quieres novio? No, vení, yo ya fui a todas las navidades que no quería ir, celebré todos los días de madre, padre, venitas que no quise celebrar, yo quiero este tiempo para mí. Pero vivir eso a los 39 años, 38, es un regalazo. Sí, es un regalo. De hecho, ahorita que estuve en un retiro, pues, que me preguntaban, pero, 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 qué pereza, uno solo, y yo, qué pereza que de este regalo tan lindo. Y ayer lo hablaba con alguien al que le estaba intentando dar un consejo que no me gusta mucho darlos, pero digamos que desde la experiencia, qué rico, como prestarle mis gafas un ratito, y es, qué dicha uno conocerse en este estado pleno, total, de decir, esto me gusta, esto lo quiero, esto no, descubrirse nuevos hobbies, en un nuevo hobby que es apasionante, que luego les contaré. ¡Ay, sí! Que Ana ya sabe, pues, pero lo tengo como sorpresa ahí para contártelos luego. Y le decía que qué rico estar en este estado en el que por elección, en algún momento, tendré una nueva pareja, no porque me sienta sola, necesitada, orgullida, no porque tenga 38 años, que lo pensé, y que, ¿sabes qué? Es valioso que lo contemos aquí, porque sí pensé, pues, madre, tengo 38 años, y entonces, socialmente, entonces, a esta se le acaba otra cosa, y entonces, ¿sí será que voy a conseguir a alguien, o cómo será ese alguien que voy a conseguir? Ahorita dijo, no, lo que va a llegar es una cosa increíble, porque tengo la certeza de que así será, porque me estoy dando el regalo de estar sola, o sea, estoy eligiendo estar sola, no por falta de oportunidades, sino porque, de verdad digo, porque socialmente nos enseñan a estar siempre acompañados, y estar solo no es estar en soledad, estar solos es en nuestra compañía, que siento que es lo más lindo que nos podemos regalar, esa comprensión y ese entendimiento de lo que hoy somos, para desde ahí poderlo compartir, pero no solamente a nivel amoroso, sino a nivel relacional, todo, todo. Además que si uno se aburre tanto con uno mismo, ¿cómo le va a exigir a otro que pase con uno? O sea, uno tiene que ser tan buena compañía para uno, buen cocinero para uno, incluso para quien está en pareja, tiene que ejercer esa soledad, porque uno no le puede vender gato por liarle a otra persona, como no, yo soy una nota, sí, soy una nota para la discoteca, pero en un domingo te vas a aburrir conmigo, no, o sea, yo puedo, no sé, leer, yo puedo ver una película, yo puedo meditar, yo... Hacerme unas crisquetas para mí sola, es que la gente me dice, pero madre, qué aburrición, claro, qué bien he hecho, porque socialmente nos han enseñado, y estamos, que hay que ir al cine sola, eh, he acompañado, aquí se puede ir sola, yo almuerzo sola, me tomo un café sola, voy al cine sola, practico mi nuevo hobby sola, de hecho, cuando me ven practicando es como que, ah, es que es un pozo, hola. Sí. Como que, sí. Sabes que hace poquito leí meme eso y me encantó, dijo, eh, miedo, ¿crees que yo tengo miedo si yo misma me saco a comer a un restaurante? Ah, sí, exacto. O sea, a ese nivel de, no me da miedo en la vida, ¿qué te va a dar miedo después? Además, un plus, si estás en una relación incómoda, vas a saber que tienes una soledad tan deliciosa que no te vas a quedar ahí. Sí, lo negociamos. O sea, tu plan A no es ese, no, es un plan, muy rico, pero mi plan A soy yo. Claro, por eso es que yo digo, la próxima vez que a través de esta relación aprendí también cómo quiero amar, cómo quiero que me amen, digamos que los, sí, los no, pero no de negociaciones, porque eso suena como a imposición, pero sí, pero sí las cosas que yo quiero vivir en esa nueva experiencia de relacionarme con el otro. Entonces, desde ahí, pues, si yo vivo tan bueno, o sea, si yo vivo tan bueno sola y estoy tan parchada, pues, negociar. De hecho, en mis conversaciones con una de mis buenas amigas le he dicho, a veces es hasta como, ay, qué presa, que llegue alguien a interrumpirme este momento. Esa luna de miel. Sí, esta luna de miel en la que estoy conmigo, pero imagino que esa persona que llegue, pues, pasará por un gran sedazo. Tiene que ser tan guau que mejore eso. Sí, claro. O sea, que ni me quita la, ni quiera quitar esa libertad, que la tengo, sí, y me la regaló mi mamá y no la negocio con nadie, que no quiera entrar porque sé y en algún momento lo conversé con alguien y le dije, yo creo que te llama la atención de mí, ese ser humano como salvaje de producto que tú ves y ojo que te puede estar mostrando de ti algo que tú quieras llegar a manejar, a manipular. Sí, es muy de los hombres cazadores. Muy del hombre que quiere conquistar, como se conquista América, y así no se conquista una mujer empoderada. Exacto. Como invadiéndose. Sí, ojo que yo te estoy... Yo te voy a hacer doble. Sí, yo te estoy mostrando una cosa que probablemente, y es también poderlo ver, como esa cosa de conquista, yo siento que ahí le estoy mostrando a él como una cosita que le... Sí, un reto. Entonces, como lindo, no, yo estoy muy feliz. ¿Quiero una pareja? Sí, quiero una pareja. ¿La necesito o no la necesito? Y creo que ese es el lugar más lindo porque siento que las otras veces no era que él las necesitaba, pero que socialmente es muy aceptado estar en pareja y es poco aceptado estar solo. Totalmente. ¿Cómo haces para viajar sola? Algo malo tendrás que tener, es como si fuera algo raro. Esa no me lo has dicho. No, pero hay como una sospecha interna de eso, si hay que ser complicada. Sí, hay que ser complicada. ¿Por qué sola? ¿Cómo haces para viajar sola, para estar sola, para... La economía sola. La economía sola, todo sola, y se puede sola. Es un trabajo, es una responsabilidad, requiere mucho compromiso, pero sí se logra. Aprovecho para recomendarles el libro del mes de julio, si lo están oyendo en otro año, julio de 2023, se llama Las ocho reglas del amor, de Jay Shetty, y empieza diciendo eso. La base de la pareja es la soledad. O sea, cuando tú tienes una buena soledad, eres un buen compañero de vida. Y bueno, y de ahí para adelante las ocho reglas que pone, pues el amor no debería tener reglas, pero es una forma muy linda de decir, pues hay que prepararse. Esto por, digamos que por defecto no sale. El programa por defecto es muy defectuoso. Entonces no sale. También aprovecho para decirles que muchas, digamos que esto es algo que he recibido mucho este año y ya no me espanta, ya puedo hablarlo con tranquilidad. La gente cree que este discurso es peligroso, sobre todo los hombres, están muy asustados, están muy arrinconados, como que este empoderamiento de las mujeres es como si fuéramos feministas furiosas y nada que ver. Yo primero que todo no pertenezco a ningún ismo, ni me interesa, pero ¿cuál es el peligro? El peligro no es un reto bueno, una tarea, en el sentido en que si está creciendo el árbol, entonces yo me hago al lado y crezco también, pero que no sea una forma de enanizarte y asustarte y decir, ay, es que como ellas ya no se dejan, no, cero, mira que tú lo dices sin miedo, yo sí quiero una pareja, pero eso no implica que voy a renunciar a mí misma. O sea, yo quiero una pareja que también tenga este tamaño de alas, este tamaño de libertad, este tamaño de trabajo interno para que nos divirtamos juntos, para poder jugarnos la vida juntos, porque ya no estás en plan de educar a nadie ni de maternar a nadie, no. Si me advieres las caras, no, no. Ya no estás en plan de sostenerme y que te sostenga, ya no estás en plan de entretenerme que mi vida es miserable, porque ese amor es muy película, es que yo estaba, y es muy canción, yo estaba destruida. Y nos han hecho mucho daño, nos han hecho mucho daño. Y eso es muy canción de maná, yo estaba esperando tener puente de San Blas, y me rescataste. Y entonces, a ver, le rizaban los peces a mí, eso nada me hace herir, estar menos en la vida. En estos días, me había un documental de Lady Di, y ella decía, es que yo era una niña, y era enamorada, y Carlos nunca me quiso, y yo decía, hoy en día a mí, eso no me para un pelo. Es que, ¿cómo así? Si eras una niña enamorada, y no te quería decir, no, quiero estar contigo, tú no me das la talla, chao. Chao. Pero eso no lo vemos romántico, pero sí lo es. Y sabes qué, ahorita que tocas ese tema, muy importante para mí fue, no engancharme con ese tipo de contenido, ni en películas, ni en novelas, ni en libros, ni en canciones, que entonces empezamos a escuchar canciones, y eso vuelve el duelo más profundo. No, no, el cerebro entiende lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, con lo que compartimos. Eso dice una amiga mía, que oye como cancionante de despecho, y le da despecho a ese tema, de una enamorada de su marido, y todas me dices que le da un obo. Yo soy esa, yo soy esa, que si la gente me viera en la calle, diría, está despechada, estando en el mejor momento de una relación, pero porque, no sé por qué, tengo la capacidad de escuchar la canción, y la hago mía, y entonces me sé la historia de la canción, entonces yo me ayudé mucho con ese tema, yo no veía peli, ni escuchaba tampoco, y no escuché las versiones de los otros, es que él, que sí te lo quiere decir, la gente es un hijo de madre, es que cómo se fue, es que vos siendo una mujer, no. ¿Quién deja a una mujer como vos? Y uno cree que es un favor, pero te están extrañando, porque te llena ese tanque de la ira. Sí, total, no, en total libre, como que, no, es que él era libre. Mis amigas me dicen, madre, nosotros te admiramos mucho, porque en verdad, nos has dicho, que sea totalmente feliz, y que, mejor dicho, le brille todo, y todo le salga bonito. Y esto ahorita que mencionabas, hombres buenos, yo quiero dejar aquí apuntadito, que la separación también fue un proceso muy lindo, porque a mi lado, que ya no estábamos cogidos de la mano, probablemente estábamos empezando, en esa yendo, donde nos estábamos separando, también había un ser humano muy increíble, que permitió que esta separación fuera también amorosa, linda, todos los creces para él, que no tuvo palabras nunca hirientes, que se fue, mejor dicho, con la cabeza bien en alto, que, que en algún momento, cuando le hice cuestionamientos, estuvo ahí para atenderme, nunca decir, ay, como, estás loca, esto ya se acabó, no, ven, acá estoy, ¿qué me quieres preguntar? Las conversaciones que tuvimos fueron muy lindas, y le quiero dar los créditos a él, porque claramente, también fue, el coayudante, para que esto se diera de la mejor manera. Ana la pronunció las palabras que nadie quiere pronunciar, que valiente. Sí, total. Incluso, nosotros no somos amigos, digamos que no somos amigos cercanos, pero, 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 no, pero, eventualmente, imagino yo que seremos amigos, yo igual soy muy respetuosa, porque, yo tengo una filosofía de vida, y es no hago lo que no quisiera que me hagan a mí, entonces, respeto, las nuevas parejas, las nuevas versiones, las nuevas dinámicas, entonces, siempre estoy como, en mi punto, y, espérate, no sé por qué llegué a este punto, me fui, no, como que estamos volviendo a darle los créditos, a, ah, porque las conversaciones, que no somos amigos hoy, pero las conversaciones que son muy amistosas de, bueno, en serio, si me llegaras a necesitar, acá voy a estar para ti, porque representas algo muy importante, muy importante en mi vida, porque claramente, estuviste en los momentos más importantes, no como en los momentos más importantes, tú lo mencionaste ahorita, esa etapa, en donde somos como, joven, adulto, adulto, en donde pensamos, en donde se forman tantas cosas de nosotros, entonces, esas conversaciones de, sabes qué, estoy aquí, fuiste alguien muy importante, y creo que los dos no lo hemos dicho, y eso es algo muy lindo que les quiero compartir, es, yo te amo, hoy ya no te amo como pareja, pero hoy te amo como el ser humano que representas en mi vida, y por lo que fuiste, quiero estar contigo como pareja, no, quiero alguna otra cosa contigo, no, pero te amo, ese es otro crédito que le quiero dar a él, que lo conversamos mucho, y a ti te dio rabia en un momento, y luego lo agradeciste, y es que él nunca generó falsas ilusiones, y eso al principio era muy hiriente para ti, porque decías, que no me mira como yo quiero que te mire, porque no quiero que te mire, o sea, él no te quería mirar con amor de pareja, y eso te generaba incomodidad, pero después dijiste gracias, porque nunca, o sea, ni una llamada de horas, ni un comentario como ahí como, coqueteadito, porque eso hubiera encendido una cantidad de cosas, de las que te estabas desprendiendo con mucho trabajo, sí, además que era como una dicotomía para mi cerebro, porque él me decía, es que te amo, pero yo le decía, pero, pues, no, yo pensaba, pero si me ama, entonces de pronto, porque en algún momento, claro, cuando estamos en esa negación, y yo le pregunté dos veces, tú estás seguro de la decisión que tomaste, o sea, esto es definitivo, es definitivo, las dos veces me contestó, es definitivo, y siempre, y después de eso, exacto, yo le digo gracias, gracias porque, por su claridad, por su claridad, porque a los hombres, sobre todo, que son más escasos en lenguaje, porque nosotros claramente hablamos el triple que ellos, a veces dan por sentado, que uno entiende las cosas con sus actos, con su indiferencia, con su ausencia, y ponerlo en palabras, lo que te decía ahorita, decir las palabras que nadie quiere pronunciar, eres muy valiente, nos separamos, me voy de la casa, y también lo dice Rosa Montero, en su libro, la ridícula idea, no volver a verte, que lo primero que nos quita el trauma, que el trauma es cualquier cosa, que nuestra cabeza no entienda, como tú dices, que te tardaste en entenderlo, es el lenguaje, porque uno no sabe cómo, por ejemplo, tú no sabías cómo decirle con tus palabras a tu mamá, me estoy separando, no te salían, o sea, uno las quiere decir y no salen, no es como, ay, estoy negando, bueno, sí, están en negación, entonces, que él las pronuncie, porque los hombres son re prácticos, o sea, para él sacar las cosas de la casa, ya era suficiente, y él volvía, y te decía con la misma claridad, la misma paciencia, y el mismo amor, y siempre estuvo ahí dispuesto, yo de verdad, tengo mucho que agradecerle a él, además, por todos los años que compartimos juntos, esto es una historia de amor exitosa, es una historia de amor exitosa, prohibida para Disney, no sé si hasta aquí llega, nadie iría a verla, de pronto para las princesas valientes, que está vendiendo Disney ahorita, pero para las anteriores, no, sí, la pos Laura, es una nueva amiga para mí, de pronto la pre Laura, me hubiese enganchado, con mi ego cascarón, de 10 metros, parecido al tuyo, y la vida no nos hubiera permitido, tocarnos el corazón, como lo hemos hecho a distancia, y en persona, en el último año y medio, entonces, la, esta nueva versión de Laura, que te pariste, que te diste el lujo de parir, como un muchachito de 5 kilos y medio, por parto natural, y sin anestesia, eres una, una fiera, una buena fiera, sí, estoy muy orgullosa, muy, muy, muy feliz de este proceso, de lo que nació, me siento muy feliz, del círculo que tengo ahorita, de la familia que quiero tener, porque tú y yo lo hablamos en un algún momento, en la misma vida, con otros ojos, estoy muy feliz, si alguien por ahí está viviendo procesos de, duelo, no sé, pero cualquier proceso desafiante, económico, laboral, familiar, de salud, amoroso, lo invito a que se regale, la experiencia de atravesarlo, para que, le deje la mejor versión, y te cambió la cara, y te cambiaron los ojos, sí, y ya te lo decía la gente, en un viaje que compartiste bastante, hace unos meses, que, que ya tu vida tenía música otra vez, y se vale haberla pagado un ratito, para saber que querías, sí, hace poco, el lunes, el martes, me encontré una amiga, yo estaba básicamente en pijama, y me mira y me dice, estás cada vez más resplandeciente, y yo me miro al espejo y le digo, qué poderosa soy, qué linda soy, o sea, desde otro nivel, muy diferente, ya sabes de qué estás hecha, sé que estoy hecha, hoy sé que estoy hecha, y agradezco mucho, haber decidido, vivirlo así, y, cortar, lo social, que nos dicen, que hay que vivirlo, desde el lado de la víctima, desde la que, dicen, que es pobrecita, por qué la dejaron, no es pobrecita, voy a hacer con eso lo mejor, no me siento abandonada, siento que tomamos una decisión en conjunto, y esta valentía en grasa, en parte, te la regaló él, entonces, eterno agradecimiento, sí, se lo he dicho varias veces, hace poco cerré el ciclo con la familia, no hace mucho, me tomé mi tiempo, para mandarles un arreglo de flores, que decía, quizás no ha pasado algún tiempo, sin embargo, no quería que pasara más, sin despedirme, porque, ¿sabes, Ana? Siento que, vamos dejando como, ciclos sin cerrar, un libro sin terminar de leer, decirle a la familia, gracias, este ciclo, lo cierro, con total humildad, y con total agradecimiento, porque fueron ocho años que compartimos también con la familia, entonces ya se ha cerrado todo esto, y es muy lindo poder cerrarlo como, como desde, desde ese amor, de decir gracias, fueron mi familia también durante ocho años, y les deseo todo lo más bonito, sí, es muy linda, wow, te admiro infinito, gracias, respeto este proceso, y creo que, no hay más palabras para decirlo, o sea, lo has dicho como te lo merecías, y como tu historia se lo merecía, ¿dónde pueden encontrar a Laura? porque además, tu contenido, aparte de esto, que tú no compartes de tu vida privada, y me parece bien, yo tampoco, no me gusta, o sea, bobaditas, el gato, y los niños, no sé, pero no, pero el contenido de la web, es muy rico, muy rico, yo a veces veo como organiza la cocina, digo yo debería ser mejor persona, pero no me alcanza, la vida del tiempo, las ganas, ¿dónde te pueden encontrar? Como sin culpa, por favor, estoy en Instagram, página web, y Facebook, que Facebook ya, ya no, en Instagram, TikTok, estoy ahí como innovando, pero no sé si esta generación, que nos está escuchando, tiene TikTok, pero ahí estoy entrando, sin culpa, por favor, así me encuentran, ¿hay un libro, que quieras dejarle a las personas, que estén a punto, de tirarles ese charquito de agua helada, y que sientan que no van a poder, o lo tuyo no fue de libros? No, no fue de libros, ¿la comunidad, el tiempo, la paciencia? La red de apoyo, sí, la paciencia, el amor, seguramente sí me leí, algunos libros, pero, no, miento, yo me leí dos libros, en el 2022, fue el año que menos leí, y no los recuerdo, y este año, no sé, que me he leído, así espectacular, que pueda recomendar, no, en este momento no se me viene, si es mi libro preferido, sería, muchas vidas, muchos maestros, el poder de cambiarlo todo, está por ahí también, que me gusta mucho, Satán, muy chévere, Satán, yo creo que fue, encantado de conocerme, también, las casualidades no existen, pero no hubo ninguno, para ese proceso, fue, irme, terapia, red de apoyo, sí, terapia, sí, no deje de ir a terapia, incluso cuando, no quería estar ahí, sentada, cuando, y ya no sabía más, qué hacer conmigo, porque yo solo, yo no, ahí estuve, ahí estuve, sí, terapia, sí, no sé quién, con ese cuento solo, sí, tampoco solo con una amiga, porque también hay gente, que sabe sacarte de ahí, que sabe darte, como, las puntadas, para qué, porque son las palabras adecuadas, o es algo que te hace ver, desde una perspectiva distinta, porque no están metidos, en la jugada, con uno, pues, que está sintiendo, que ya no va a poder, sí, tiene otra perspectiva, muy diferente, entonces, casi que te abre el ojo, así, para decir, mira, lo que no estás viendo, que yo estoy viendo, mira, que te estaba pasando eso, mira, que ya no eras feliz, porque igual, mira, qué curiosidad, no éramos felices, pero estábamos ahí, y estábamos sufriendo, porque no es feliz, y la otra te está diciendo, llevaba seis meses, viniendo aquí, diciendo que ya no querías estar ahí, entonces, sí, otros ojos, pero no de las amigas, no de las amigas, si, ellas están involucradas, contigo en el terreno, sí, emocionalmente, entonces, no de las amigas, alguien aparte, alguien ojalá que de verdad, tenga un bagaje, que te pueda soportar, porque ahorita también, hay mucha gente, que dice que te puede apoyar, pero la verdad, no están preparados, entonces, sí, y una muy buena red de apoyo, alguien donde, gente que no te juzgue, que esté ahí para ti, que te escuchen, yo siento que lo que uno necesita, es más que consejos, si no puedes cargarse, escúchame, o estoy sola, ni siquiera escúchame, o sea, háblame, cuéntame un cuento, distráeme, distráeme, cuéntame un cuento un ratito, no quiero prender la televisión, no sé, el televisión, sí, red de apoyo, gente que también, que son amigas, pero que también ven, de acuerdo a lo que le has contado, también tienes otras ópticas, porque claro, todos vemos diferentes, y definitivamente, lo que estamos haciendo acá, que para todos mis procesos densos, de la vida, ha sido muy importante, y es alguien, que desde la otra orilla, que ya lo ha vivido, y ya no se ahogó, te diga, si esto se acaba, y no porque intuyo, sino porque ya sé, pensé que me iba a morir, me morí metafóricamente, ya resucité, y está como muy bueno este lado, dale, aquí te espero, que de hecho, este es el fin de este podcast, porque es como decir, si se puede, estoy del otro lado, lo compartí en Instagram, en marzo, y la gente salió a decirme, eres demasiado, esto no es desde el ego, esto es desde un lugar muy bonito, de que me digan, si yo te veo, sé que voy a estar bien, porque te estoy viendo, y te vi hace unos meses, que estabas muy mal, entonces, lo estamos haciendo por esto, si se puede pasar por un proceso, si se puede atravesar, si se siente la muerte, si se siente muy mal, el cuerpo se siente muy mal, se enferma, se entristece, se, como, yo digo, como que se marchita, y luego, cuando entiendes todo, empiezas de nuevo a florecer, a sentirte mejor, a querer, hacer de nuevo cosas, entonces, no, vívanlo, atraviesenlo, no se lo nieguen, no lo anestesien, yo tengo un odio muy bonito, y no lo pospongan, porque es que si uno se hace el bobo, esta vez vuelve, y llegan 10 años, o en 20, quién sabe con qué acumulado va a venir, entonces, es invierno, hay que vivirlo en algún momento de la vida, total, silencio, o entré, quiera poner un odio, lo ponemos, por favor, a ver, el audio es de un reel, que yo hice, en diciembre, cuando, ya decidí que, ya, cuando, abrí los ojos, abrí los ojos, a ver, acepta, aquello que la vida te presenta, como una oportunidad de transformación, esa que constantemente, toca en las puertas de nuestra vida, para recordarnos, que es un constante fluir, que lo que no fluye, se estanca, y si se estanca, se descone. Sanar, es reconciliarse con la realidad, y comprender desde el corazón, que lo que sucede siempre, será para un hombre mayor, así en el momento, no veamos más que oscuridad, este año, fue el año de la maestría, no solo para mí, sé que para muchas de ustedes, también lo fue, así que quiero recordarte, que no estás sola, que es solo una etapa, que volverás a reír, a brillar, a sentirte viva, y que probablemente, jamás, será la misma, que serás una canción mejorada, de ti mismo. Ay, hermosa, gracias por estar aquí, y que enamoré a ti, por tenerme, y a todos ustedes, por aprender con nosotras, que rico poder contar historias distintas, les dejamos un abrazo gigante, y nos vemos en un próximo programa, chao, chao. Ay, yo me he hecho, yo quedo súper maleta, pero es que me falta la foto, que la van a usar, nos la quedamos bebiendo, gracias, qué diferencia. Ay, Dios.